El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, Felipe Flores Hernández, alertó que el gobierno federal pretende retomar el proyecto para la construcción de la hidroeléctrica, no con el nombre de La Parota, ahora es Plan Nuevo Guerrero, para lo cual ofrece a los ejidatarios proyectos productivos y su ingreso a programas sociales de la federación. Abundó que los del gobierno le cambiaron solo el nombre para convencer a los pobladores que el proyecto La Parota ya no existe, que quedó en los tribunales y que ahora este nuevo plan traerá muchos beneficios sociales a la población y que vendrán muchas obras para los pueblos, al tiempo que también entregan todas las prebendas de siempre a los campesinos. Ahora ya no existe La Parota, ya le cambiaron nombre, ya le pusieron ahora, se llama el Plan Nuevo Guerrero, para decir a las organizaciones y a los pueblos que ya no existe, que ya ganamos en los tribunales y que por eso se canceló. Hoy le cambian el nombre y entran a las comunidades ofreciendo que llevan las prebendas como siempre, ofreciéndoles a los campesinos que llevan el desarrollo a las comunidades, ofreciéndoles obras sociales, ofreciendo muchas cosas. ¿Para qué? Para decir, no, ya La Parota no existe, ya no se preocupen, el gobierno la canceló. Ellos están buscando la forma de cómo lograr convencer a la gente por medio de obras sociales, ¿sí? Porque les están pidiendo documentos. Les piden el que se apendeja, le piden la... si tiene este documento parcelario. Nada tiene que ver con una obra social que te pidan esos documentos, nada tiene que ver con una obra social que te pidan tantos documentos como la copia de la CUR, la credencial, y hasta si tienes por ahí algo, como te decía, el documento parcelario, no tienen por qué pedirlo. Si es una obra social que va a la comunidad, ¿por qué le piden a una persona? ¿Por qué creen que lo están haciendo? Para poder lograr decir, en su momento, el pueblo julano ya aceptó y por lo tanto aquí tenemos sus documentos, su firma, firmó de conformidad. Y yo creo que es lo que están pretendiendo hacer, engañar a la sociedad diciendo que son obras sociales. ¿Y ustedes en qué postura van a estar? Pues nosotros hemos estado en una postura de no al proyecto desde que iniciamos la lucha en el 2003 y desde esa fecha no ha cambiado para nada. Los pueblos están unidos sobre el proyecto porque sabemos la afectación que trae, sabemos el daño que ocasiona. Hablan de energía limpia y nosotros les hemos dicho que no es cierto porque se acumulan residuos y cuando se pudren esos residuos sueltan un gas tóxico. Entonces no es energía limpia, pero muchos se van con el canto de la sirena que es energía limpia de las hidroeléctricas y es una gran mentira. Se llegó a pensar que con algunos problemas que hubo internos en el SECOP esta organización desaparecía. ¿Es cierto esto o está fuerte? Mira, los pueblos están conscientes de que tenemos que dar la lucha para defender la tierra, el territorio y sus recursos naturales. Y lo que han tratado el gobierno exclusivamente ha tratado de dividir, de echar a pelear, pero no hemos caído en el juego de ellos porque nosotros sabemos el momento que tenemos que actuar. Entonces la lucha está latente, nosotros no hemos bajado la guardia y no hay tal divisionismo ni que se haya acabado. Estamos en contra de ese megaproyecto y lo seguiremos estando y no vamos a dar marcha atrás y lo hemos dicho muchas veces. Si es necesario dar la vida por defender la tierra para dejarle algo a nuestras futuras generaciones, la daremos, pero no vamos a cambiar de opinión ni vamos a caer en el juego del gobierno. El vocero rechazó que la división que se registró en el SECOP años atrás haya debilitado esa organización y acentó que se trató de un intento del gobierno por debilitar el movimiento, el cual, aseveró, tiene la misma fuerza que cuando comenzó. Informo para Canal 6, Rodolfo Valares.